Los sistemas Paper Plus Classic transforman papel en fuerte acolchado. Protegen y fijan objetos frágiles y pesados, no contaminantes y prácticos. Las máquinas carecen prácticamente de mantenimiento y son muy fiables. La manipulación está concebida de tal forma que la fase de aprendizaje se reduce al mínimo. El cambio de rollo es en un segundo. Suministramos papel de una y dos capas para embalar productos de peso diferente. Los sensores supervisan la marcha del papel. Cuando detectan un problema, la máquina se detiene inmediatamente. De esta forma evitamos atascos de papel ya de antemano. Gracias a una técnica de compresión patentada, los sistemas Paper Plus Classic garantizan un volumen mayor y un mejor efecto de acolchado. Con papel de una capa se consigue un acolchado fuerte. Con papel de dos capas, muy fuerte. La elevada presión de apilado ofrece a los productos una protección especialmente buena. El papel comprimido retorna elásticamente. La longitud y cantidad de acolchados por paquete pueden programarse en nueve combinaciones diferentes. Los sistemas Paper Plus Classic están concebidos para el mercado de embalajes industriales y pueden integrarse en cualquier proceso de envío. Para ello, suministramos diferentes versiones. Paper Plus se adapta. Por ello, cualquier producto queda embalado de forma rápida y segura. Fijado, relleno, acolchado y envuelto. La alternativa ecológica de Storopack. La alternativa ecológica de Storopack. La alternativa ecológica de Storopack. Gracias.